Ay mi amor Miguel Villazón y Ángela Saludos a Carlota Padre Javier Fernández Con cariño Ojalá volviéramos a ser desconocidos Como una nueva vida, otro camino Y borrar la triste historia Que quedó en nuestros amores Que causé por mis malas decisiones Cometí tantos errores Que hoy en día tienen en coma nuestro amor ¿Cuánto daría por besarte nuevamente? Y que sientas mariposas Enamorada como antes lo sentía Me duele tanto estar solo y ver el tiempo Que se pasa y no te tengo Tener vivos los sentidos muertos en vida Y si tú me perdonas Volveré A nacer nuevamente Para ti A inventar los errores Que causé Para hacerte completamente feliz Volvamos mi amor No tengo valor Para estar sin ti Y si tú me perdonas Y si tú me perdonas Volveré A nacer nuevamente Para ti A inventar los errores Que causé Para hacerte completamente feliz José Amiro Géneco Y Vicky Dávila Con aprecio Javier Prada Y Fernando Ardila Nos vemos en Curramba Voy a hacer Todo para curarte las heridas Que hay un perdón Para salvar mi vida Que se encuentra arrepentida Por lo injusto en el pasado Yo nací Para amarte hasta la muerte Por nada quiero perderte Ojalá me dejes de mostrarte amor ¿Cuánto darías Por besarte Por besarte nuevamente Y que sientas mariposas Enamorada como antes Lo sentía Me duele tanto Estar solo y ver el tiempo Que se pasa y no te tengo Tener vivos los sentidos Muerto en vida Y si tú me perdonas Y si tú me perdonas Volveré A nacer nuevamente Para ti A inventar los errores Que causé Para hacerte completamente feliz Volvamos mi amor No tengo valor Para estar sin ti Y si tú me perdonas Y si tú me perdonas Volveré A nacer nuevamente Para ti A inventar los errores Que causé Para hacerte completamente feliz Y si tú me perdonas Volveré A nacer nuevamente Para ti A inventar los errores Que causé Para hacerte completamente feliz A inventar los errores Toda la oportunidad Que causé